¡Hola! Somos el Sushi Sakura, trazamos la propia invitación. Nosotros estamos ubicados en Carlota Armera número 177 sobre Eje 3. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 12 y media a 9 de la noche. Entre los rollos más destacados son el Sushi de Plátano, el de Mando, el de Bologón, el de Trevi, el Ciudadete y California. Contamos con promociones sábados y domingos de rollos tradicionales. En la compra de un repuesto se te da el otro Sushi, nada más la compra es aquí al mostrador. Los invitamos a que venden y prueben la comida, también a que sigan la página de Facebook desde Mariquita. Gracias. Gracias.